¡M disappointed dollarilla, M, corner and cheese! ¡Llemos al Señor! ¡Para que damos la piñata, Gloria al Señor! Guillermo, gracias por este hermoso día. ¡Y del más chiquito al más grande, Gloria al Señor! ¡Cánchele, el jovenono, que va a acabar la llena! ¡A ver, Gloria al Señor! A ver, ¡canta! ¡Dale, dale, dale! A ver! ¡A ver, grít up입니다! a ver a ver dale dale porque si lo pierdes pierdes el camino ya le vistes 1 ya le vistes 2 ya le vistes 3 le puse a la palabra aleluya gracias por estos niños que están aquí mi Dios por estos niños padres que están en este lugar porque es el gozo de ellos mi Dios ¿cuál te sigue? dale 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 ya le vistes 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 ya le vistes